Familia formalizada, así le decía la gente Dejen contarles amigos, lo que yo tengo presente A una familia muy noble, como borrar de mi mente El padre muy responsable, hombre de gran valentía El trabajaba día y noche, pa' mantener su familia Pero el problema de ese hombre, fue no dejar su tequila Llega una noche borracho, queriendo golpear a su hija Se acerca el hijo y le dice, no golpees a mi hermanita Ella no tiene la culpa, que vivas en las cantinas Por ese vicio maldito, abandonó su familia Muy desesperado el hijo, buscó malas compañías Vendiendo la hierba mala, pa' mantener su familia La hija muy decepcionada, de lo que su hermano hacía Perdida entre las esquinas, la llevó a la mala vida Por eso quiero decirles, dejen el vicio maldito Eso no los lleva a nada, más que por el mal camino Eso puedo comprobarlo, porque esos serán mis hijos